amanece un nuevo día son las seis de la mañana es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de colombia y el mundo en la hora de la verdad con fernando londoño hoyos y su equipo periodístico la hora de la verdad para estar bien informado muy buenos días amigos de la hora de la verdad son las seis de la mañana y aquí empezamos vamos adelante les advertimos que hay mucho tema que tratar adelante jueves 30 de marzo de 2023 doctor Fernando muy buenos días para usted buenos días para nuestra audiencia de la hora de la verdad que ya son miles conectados a través de las plataformas digitales a través de youtube de facebook y también de tuning nuestra plataforma digital para que usted pueda escuchar la hora de la verdad en su radio ahí en el carro o en casa a través de los nuevos dispositivos y por supuesto la gente que nos escucha a través de los sistemas de podcast en diferido para todos ustedes un saludo a luigi anzalone desde italia saludos gracias por estar con nosotros conectado no lo había visto nada nuevo para la hora de la verdad siempre bienvenido la para luis guillermo londoño bienvenido a la hora de la verdad armando ardila franklin y giovanni llevara verdad el profesor de la universidad católica saludos doctor bienvenido como siempre jaime domínguez bienvenido también a la audiencia luis amaya para gabriela valencia para sandra sánchez también para jaime domínguez que está con nosotros en estos momentos a través de las plataformas conectado y opinando a través de nuestro chat a todos ustedes bienvenidos y aquí empieza la obra de la verdad con el auspicio del banco da vivienda estos son los titulares que son noticia en el mundo y en colombia en la hora de la verdad las noticias internacionales son muy variadas en este momento y de mucha importancia el presidente de argentina fue a washington a buscar dinero y a buscar respaldo económico para un país que está en crisis por la mala administración que tiene volvió con las manos vacías el presidente biden muy amable muy gentil le dio la mano se saludaron conversaron pero de aquello del dinero hospitalizado berlusconi el premier del brasil ya un hombre anciano ha sido hospitalizado como está hospitalizado el papa se dice que pasó una buena noche pero el papa está hospitalizado por problemas respiratorios récord en las muertes por sobredosis en los eeuu queridos amigos con esto no se juega los eeuu tienen que despertar esta sobredosis se producen por fentanilo y cocaína y la mezcla de las dos cosas y a propósito de cocaína lo que faltaba hay crisis en la coca en colombia hay tanta 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 que supera la demanda y hay regiones donde se está pidiendo la intervención del gobierno para que proceda a darles dinero seguramente para sembrar otras cosas porque la cocaína la coca ya no es negocio eso faltaba por verse el expresidente del brasil y ahí bolsonaro está en brasilia el presidente del brasil dejó su voluntario exilio en los eeuu y está de regreso en el brasil mientras tanto el rey carlos de inglaterra está en alemania no pudo visitar a francia la situación en francia y en parís especialmente es muy difícil la ciudad luz convertida en un basurero por cuenta de las protestas contra las reformas pensionales que se propone hacer el presidente macrón ya ni en francia ni en ninguna parte se puede con tanto pensionado muchos viajos mantenidos por menos jóvenes esa es la realidad del mundo el invierno demográfico se dice que el pago por silencio que le hizo trump a una mujer de vida muy alegre es el menor de sus que tiene otros problemas que tiene otros problemas a la vista será eso posible o será como puede serlo una persecución política china está cobrando enormes préstamos que ha hecho china fue una prestamista de primera por ejemplo para venezuela que está pasando que ahora quiere cobrar china quiere cobrar lo que le deben le pagarán ucrania tiene enormes pérdidas en bakmut dicen los especialistas que se trata de una verdadera masacre de rusos en bakmut mal está yendo en la guerra a putin será eso bueno o más peligroso se pone con este tirano que tiene armas nucleares que parece ser lo último que le queda se acuerdan del balserito del niño cubano que hizo historia porque naufragó porque lo rescataron porque lo tenían porque lo pidieron porque lo devolvieron a cuba ahora es miembro del parlamento cubano partido único eso no es parlamento ni en nada pero allá está el balserito la situación mental del expresidente del perú pedro castillo parece que es muy delicada y a propósito del perú colombia rompiendo relaciones con el perú el perú el perú retira definitivamente su embajador en bogotá por cuenta de gustavo petro la alianza por el pacífico las relaciones de vecindad con un país que siempre fue su amigo de colombia al diablo petro con sus declaraciones intemperantes con su defensa a castillo metiéndose en la vida del perú ahí están los resultados van 131 tiroteos este año en los estados unidos que pasa por dios en el país más demócrata del mundo en el país defensor de los derechos humanos 131 tiroteos este año se les que el presidente de ucrania invita a si jim pin para que lo visite eeuu es el mayor proveedor de petróleo para europa oigan esta noticia en suiza han sido localizados y castigados cuatro bancos con enormes sumas de dinero que se supone realmente son de putin pero que figuran a nombre de amigos íntimos suyos enormes sumas de dinero en suiza y chocan dos helicópteros blackhawk dos helicópteros militares en kentucky estados unidos en colombia la noticia más dolorosa y más triste el asesinato de los nueve soldados en el catatumbo muchachitos que prestaban su servicio militar donde está la responsabilidad militar que precauciones se estaban tomando quién es el culpable de esta trágica muerte de nueve muchachos y la herida de otros ocho desde luego que el el n que es el agresor pero que nos den explicaciones desde el punto de vista militar donde estaba la vigilancia donde estaba el cuidado o es que como no estamos en guerra entonces se relajan los resortes de defensa y mire lo que pasa nueve muchachitos de los cuales siete estaban prestando su servicio militar recién salidos del colegio buscando universidad cumpliendo con la patria fueron asesinados por el el n petro convoca a sus delegados a la delegación del gobierno para que va a romper con el el n después de que había dicho que en tres meses de su gobierno tendría todo solucionado álvaro leiva se reunió con blinken el secretario de estado de los estados unidos allá el canciller es el primer ministro álvaro leiva se reunió con blinken leyeron las declaraciones del uno y del otro nada de nada cero a la izquierda choque entre petro y el fiscal barbosa dólar en su más bajo nivel en medio de esta crisis económica que hay en colombia porque lo barato es el dólar porque abunda estamos inundados de dólares como estamos inundados de coca y los cocaleros lo decíamos se declaran en coca porque hay superproducción de coca era lo que quedaba por ver delincuentes armados entraron al diario el heraldo de barranquilla para exigir una entrevista también eso era lo que faltaba aumentan casos de tuberculosis en colombia cuidado creíamos que ese era un terrible mal definitivamente superado 17 mil casos llevamos en este año de tuberculosis en colombia el ministro del interior dice que siempre hay posibilidades de levantarse de una mesa claro claro ministro y siempre hay posibilidades de sentarse en ella con el que uno no se debe sentar a negociar sino cuando hay realmente un proceso de paz firme y serio y claro donde está el sometimiento mientras tanto petro quiere construir diálogos en venezuela como no le funcionan en colombia los quiere construir en venezuela y les repetimos la noticia del comienzo el perú retira definitivamente su embajador en colombia eso nos está costando el twitter de petro su injerencia indebida en los asuntos internos del perú su incapacidad absoluta para manejar las relaciones internacionales doctor leiva y usted qué opina de este desastre rompiendo relaciones con un país vecino y amigo la gravedad que eso tiene y la alianza para el pacífico en que queda por dios por dios por dios todo por unas declaraciones todo por el twitter todo por incapacidad de manejar las relaciones internacionales doctor leiva doctor petro no nos lleven más por ese camino y estas son noticias del mundo y de colombia a esta hora de este 30 de marzo de 2023 desde la hora de la verdad en colombia 6 de la mañana 13 minutos mija aliste las maletas que nos vamos acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes en serio